¡Gracias! Queridos niños y niñas, Yolotl, ¿cómo están? Ya estamos a tan solo un día nada más de las fiestas navideñas, a unas horas de reunirnos con amigos o familia y de cenar bien rico. Ahora que, si por alguna razón tu situación es diferente, si a tus papás les toca trabajar o si decidieron no celebrar este año, no te pongas triste. ¡Arriba ese ánimo! Y recuerda que para compartir cariño, alegría, abrazos y apapachos, no hay una fecha en especial, puede ser hoy, mañana, pasado o todos los días del año. Por nuestra parte te mandamos un fuerte abrazo prenavideño y de bienvenida al programa especial que tendremos hoy, donde conoceremos curiosidades de nuestro país y escucharemos música navideña de distintas partes del mundo. Yo soy Manuel y me siento muy contento de compartir contigo este espacio. Claro que también están aquí en el estudio mis amigos, colegas y queridos compañeros, Carla y David. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? A tan solo un día de las celebraciones navideñas. Hola Manu, hola a todos. ¿Cómo están? Yo muy bien, contentísima, porque pues ya es mañana, la Navidad, bueno la noche buena, pero ya la Navidad. Y pues me siento más que contenta, porque en mi casa me he decidido y me propuse hacer más postres para mi familia. Por ejemplo, me gustaría hacer las galletas de chispas de chocolate, porque me encantan, o intentar hacer un pie de nuez ya que nunca lo he hecho. Y por supuesto, algo nuevo, me gustaría hacer karaoke con mi familia. Muy buenos días a todos, yo me siento muy feliz porque ya estamos a un día de celebrar Navidad. Y pues lo que yo voy a hacer pues es comer la típica cena, convivir con mi familia, platicar, realizar un intercambio muy chiquito, pero pues puede llegar a ser bastante cómico y pues es algo bonito porque podemos intercambiar chocolates, pues ropa o algo sencillo. El punto es compartir. Yo estoy de acuerdo contigo, David. Compartir es lo más importante, entre los nuestros, entre nuestros más queridos. Y claro, compartir algo sabroso, como unas galletas, Carlita, pues es una muestra de cariño que a mí me encanta. Como este día es de fiesta, les damos también la bienvenida de una buena vez a nuestro muy querido ratón de biblioteca, Pepinillo. ¡Adelante, amiguito! Muy, pero muy buenos días para todos los niños y las niñas que nos acompañan esta mañana de vacaciones pre-navideñas. Cuando ya huele a ponche y cuando la pancita ya pide ensalada de manzana. ¡Hola, Pepinillo! ¡Qué gusto me da verte! Se ve que ya traes toda la actitud, ¿verdad? Me encanta tu gorrito. ¡Ay, sí, Carla! Es que a mí este frío no me agarra desprevenido. De hecho, hoy decidí llegar a la estación en bici para así hacer ejercicio y no sentir tanto este frío de sembrino. Muy bien pensado, insiste muy bien, Pepinillo. La bici, además de ser un medio de transporte, pues muy útil en ciudades tan complicadas como la nuestra, nos ayuda también a mantener una buena salud física. ¿A ustedes, Carla, David, les gusta andar en bicicleta? A mí me encanta, Manu, y más cuando voy con mis primos a Hidalgo, ya que salimos a hacer rodadas en bici y nos divertimos mucho y, por supuesto, hacemos ejercicio. Pues a mí sí me gusta mucho andar en bici, aunque hace mucho tiempo ya no la tomo y de seguro ya está súper empolvada. Y pues cosas de las que me divertían era ir a toda velocidad en las bajadas, aunque luego también me daba miedo que me salieran perros. ¡Ay, sí, qué padre que les encanta la bicicleta! ¡Yo precisamente llegué en una! Me encanta que haya ciclovías, pero tengan cuidado porque todavía hay carcado orangután, que hay que tener cuidado con ellos. Además de unos años para acá, he empezado a ver que en efecto hay más ciclopistas y así es más seguro utilizar este medio de transporte. Eso es verdad, amiguito. Precisamente sobre este tema es la primera cápsula que escucharemos hoy. ¿A ti te gusta la bici? Entonces, ¡pon mucha atención! YOLO TÚ La bicicleta como medio de transporte. Serpenteando entre autos, esquivando obstáculos, inspirando a otros. El uso de la bicicleta en México va ganando el terreno que ya conquistó en otros países, como en China, Cuba o Europa. La actitud lo es todo y el espacio se rinde poco a poco a un medio de transporte barato, no contaminante y que contribuye a mejorar nuestra salud. El uso de la bicicleta como medio de transporte ha recibido un impulso reciente en ciudades grandes, como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y las capitales de los estados de la República. Se han construido ciclopistas, se han confinado carriles y hasta se han instalado semáforos especiales para los paseantes en dos ruedas. Un ejemplo de este nuevo impulso a la bicicleta como medio de transporte lo constituye la ciclopista que corre por Chapultepec y luego por todo el Paseo de la Reforma, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Pero el uso de la bicicleta no es un nuevo descubrimiento, ni mucho menos. Su utilización es común desde hace muchos años en diversas regiones del país, las de carácter rural y las zonas urbanas. Para muchos, montar una bicicleta representa una regresión a los días de su infancia. Hay quienes sencillamente las consideran propias de deportistas o de niños, pero para otros, subirse a una bici para ir al trabajo o realizar sus tareas diarias es sumarse, sin darse cuenta, a un movimiento urbano que suma adeptos en todo el mundo, porque promueve el mejoramiento del ambiente y la convivencia ciudadana. No importa que las ciudades estén llenas de automóviles, el uso cotidiano de la bicicleta y sus efectos benéficos para la salud llegaron para quedarse. La bicicleta de la bicicleta de la bicicleta. Gracias por ver el video. 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 Pues tienes razón, Pepinillo. La lucha libre llama la atención de nacionales y extranjeros, de chicos y grandes, porque es como ver en vivo un pedacito de la disputa eterna entre el bien y el mal. Con la siguiente cápsula vamos a conocer un poquito más sobre el tema. Yolotu. Máscaras, mallas, trajes multicolores, vuelos espectaculares, sudor, gritos y llaves de todos los estilos. Es la lucha libre mexicana. El pancrasio era una prueba deportiva que servía de entrenamiento a los atletas y guerreros de la antigua Grecia. En consecuencia, la lucha cuerpo a cuerpo es una práctica tan añeja como la propia civilización. Se cree que desde tiempos prehispánicos, en el esplendor del imperio azteca, los guerreros mexicas ofrecían maniobras y simulacros de batallas campales ante el pueblo y los gobernantes, durante las celebraciones en honor al dios huichilopoztli. Más de 300 años después, volvieron al Valle de México las representaciones de lucha, esta vez de estilo grecorromano, con propósitos recreativos. Se cuenta que la emperatriz Carlota y Maximiliano de Habsburgo favorecieron los encuentros públicos de lucha grecorromana entre los soldados franceses, quienes entonces ocupaban el país. Era el año de 1863. Pero no fue sino hasta 1910 que se crean en México las primeras empresas de lucha libre. Pronto, las variedades en los teatros y los circos comienzan a incorporar la lucha libre en sus carteleras. En esa época, casi todos los luchadores eran extranjeros. Entre los más famosos estaban Satake Nabutaka del Japón, el conde Koma y el italiano Giovanni Relesevich. En 1924 se inaugura en la Ciudad de México la Arena Tivoli, el primer recinto dedicado al boxeo y a la lucha. Más adelante se funda la Arena Degollado, la Arena Nacional y la Arena Modelo en 1930. En esos años surge la visión de impulsar a los luchadores mexicanos y organizar campeonatos, debido a que la popularidad del deporte crecía como la espuma. En 1933 abre sus puertas la Arena México, Catedral de la Lucha Libre. Gracias al buen ojo del empresario Salvador Lúteros González, este recinto pronto se convirtió en un sitio obligado para triunfar ante el respetable. El espectáculo de las llaves y contrallaves, las máscaras y las grandes figuras apenas comenzaba. A base de triunfos y derrotas y con toda la energía que el público tributaba a los gladiadores, se forjaron en aquellos años los primeros grandes ídolos del Pancracio Mexicano. Blue Demon, el Cabernario Galindo, el Santo, el Tarzán López, Black Shadow, el Dr. Wagner, la Tonina Jackson, el Rayo de Jalisco y muchos más. Hoy en día la lucha libre mexicana se alimenta de esas raíces y se renueva en busca de mayor espectacularidad. Con el paso de los años han surgido nuevas estrellas y otras han trascendido nuestra memoria. La historia del Pancracio Nacional es muy amplia y muy colorida. La aparición de las máscaras, el salto del ring al celuloide y la eterna rivalidad entre rudos y técnicos capturó entre las cuerdas a más de una generación de espectadores. No por nada se trata de uno de los deportes y espectáculos con mayor popularidad en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una malteada! ¡Una malteada! ¡Una malteada! ¡Suscríbete al canal! 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 Durante cientos de años, la humanidad ha soñado con disponer de un alimento completo que asegure su subsistencia, sea fácil de obtener y prolongue su salud. Ha removido sin temor cielo, mar y tierra en busca de esta maravilla. Hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano. Se trata de... ¡El nopal! Su pulpa calcifica nuestros huesos, su fibra asegura el funcionamiento perfecto de nuestro sistema digestivo. Es muy pero muy sabroso y existe una gran cantidad de recetas para disfrutarlo como más te guste. Es barato y por si fuera poco, sus frutos, o sea las tunas, nos refrescan con su deliciosísimo sabor. De acuerdo a investigaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro y de la UNAM, Si consumimos diariamente de 200 a 300 gramos de nopal, reduciremos notablemente el riesgo de padecer diabetes. Y consumir al menos 100 gramos de nopal maduro al día reduce drásticamente la osteoporosis. Pocos saben que las propiedades del nopal dependen de su maduración. El nopal maduro, el que tiene entre 90 y 120 días, es alto en calcio y fibras insolubles. Mientras que el nopal tierno, cuenta con bajos niveles de calcio, pero es abundante en fibras solubles. De ahí su uso en dietas y tratamientos contra el estreñimiento. Por otro lado, recientes estudios de ingeniería ambiental, determinaron que la biomasa del nopal, representa una opción energética, viable para la producción de biogás y energía eléctrica limpia y renovable. Existen muchas maneras de disfrutar el nopal. En una deliciosa cazuela de romeritos con mole, en tamales, en tortillas, con carne, pollo, huevo, nopales asados, cocidos, con epazote, en caldo con charales, en fin. Antes de la conquista, los antiguos mexicanos consumían nopales y tortillas. De esta manera aseguraban una fuente rica en calcio, vitaminas y fibra. Con el nopal se elaboran harinas, tortillas, nopal deshidratado, nopal en dulce cristalizado, miel de nopal, cremas, shampoo y un sinnúmero de productos más. Sin duda alguna, el nopal es un valioso patrimonio que los mexicanos debemos preservar, aprovechar en toda su extensión y revalorar en nuestra dieta como un recurso alimenticio de raíces históricas. Tu, neve, scendi ancora lenta, per dare gioia ad ogni cuor. E Natale, spunta la pace, santa l'amor che sa conquistar. Tu, dici nel cade neve, il cielo devi ringraziar. Alza gli occhi, guarda lassù, e Natale, non si soffre più. E Natale, spunta la pace, santa l'amor che sa conquistar. Tu, dici nel cade neve, il cielo devi ringraziar. Alza gli occhi, guarda lassù, e Natale, non si soffre più. E Natale, non si soffre più. No si soffre più. No si soffre più. Alza gli occhi, guarda lassù, e Natale, non si soffre più. ¿Qué les parece si compartimos con niñas y niños que nos están acompañando esta mañana prenavideña? Pues un pensamiento, un deseo, una reflexión, algo que a ustedes les gustaría decir. Bueno, Radiscuchas, a mí me encantaría decirles que disfruten mucho esta Navidad y no solo comiendo, por supuesto, sino también con su familia. Ríanse, diviértanse y disfruten el momento. Pues yo les quisiera decir que en esta Navidad pues traten de despegarse un poquito del celular porque ya últimamente es costumbre que ves a los niños pegados en el celular por horas y pues luego se aíslan y ya no conviven con la familia. Me encantan sus consejos, los voy a llevar a cabo sin duda alguna. Además creo que es una oportunidad, una fecha como esta de retomar nuestras metas, redoblar el empeño en alcanzar día con día todo lo que nos proponemos. Hay que buscar ser un poquito mejores cada día. Y muchas, muchas felicidades. Y tú, querido Pepinillo, ¿con qué cerrarías tu participación en este programa especial? ¡Ay, gracias, Manu! Yo quiero invitar a todos los niños y las niñas que nos escuchan a que sean felices, a que logren disfrutar el día a día. No importa que sean estas fechas o cualquier otro día del año, pero busquen que los hace felices, cómo se sienten bien y sigan esos caminos. Siembren generosidad, cariño y empatía con ustedes y con las personas que los rodean. Ahora sí, ya nos vamos, pero no sin antes desearles que mañana pasen una muy feliz Navidad al lado de sus seres queridos. Diviértanse, cenen rico y abracen a su familia y amigos. Que reciban los regalos que pidieron y si pueden compartan alguno con un niño o una niña que no tenga la suerte de recibir obsequios. Y recuerden que en Yolotl los queremos muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana. Participamos en la realización de este programa Alejandro Hernández, Brenda Romo, Mónica Esquivel y Paco Aguilar. En las voces, Ailín, Carmina, Luca, Eder, Ángel, Mauricio y Luis Mayak como el ratón pepinillo. En la conducción, Carla Muñoz, David Tinoco y Manuel Chávez. Yolotl es una producción de Radio Educación a cargo de Ana Aguirre. ¡Aguirre! ¡Shimewa! ¡Levántate! ¡Shishwetska! ¡Ríe! ¡Wanshiknemili! ¡Vívelo! ¡Shinehnemi! ¡Sigue adelante! ¡Yolotl! ¡Un apapacho al corazón! ¡Un apapacho al corazón! ¡Aguirre! ¡Aguirre!